Tienen que ver con los dirigentes, que están, que actúan como asistentes. La opción o el mejor método es garantizar que los sindicatos se eligan libremente a los dirigentes y sindicales, que haya democracia al interior de los sindicales y que no se proteja a ningún líder desde la presidencia de la Ruta, como ha venido sus propios. Si existen estos casicados es porque se les ha protegido desde arriba. Este se entregó a la Secretaría de Educación Pública prácticamente porque subieron hasta hace poco que era el subsecretario de Educación Básica de la SED, debido a que la señora le ayudó al PAN en las elecciones de 2006. No quiero decir en qué le ayudó, no quiero precisar, eso se los dejo a ustedes, que lo destino. Por eso tienen tanto poder, porque son parte de la red de complicidades, de proponendas que existen en el país. Ahora, ya como no les funciona el PAN, como ya no tiene levadura el PAN, ahora están haciendo lo mismo, para perpetuarse en el poder, para seguir dominando en todo lo que es la educación en México. Eso ya no puede permitirse. La educación es algo muy importante para el país. Si no avanzamos en materia educativa, no se va a desarrollar México. Entonces no puede haber ningún casicado, ningún grupo, ningún dirigente por encima del interés nacional. Una de las ventanas que nosotros tenemos es que somos libres. No establecemos relaciones de complicidad con nadie y vamos a poder poner orden y merecer todo lo que está torcido. Señor, ¿cómo que indica la gestión de José Sina Vázquez Mosa al frente de la SED y su relación con el tercer condición? Pues es más de lo mismo. No, no hubo ningún cambio porque existen estos intereses creados, pero es lo mismo que Peña que le apoyó al Estado de México y ahora es lo mismo que Peña que le apoyó al Estado y está también llevando a cabo acuerdos. Ayer lo mencioné. Cuando hable es porque tengo pruebas. Entiendo de la señora del Ministerio. Acabo de decir que hasta hace poco era subsecretario de Educación Básica. Imagínense. Subsecretario de Educación Básica. ¿Qué es la Educación Básica? Como su nombre indica, todo el pilar de la educación en los cimientos es particular, primaria y secundaria. Ahora, este señor se va de candidato al Senado. Por Sinaloa, por el partido de la señora del Ministerio. Y declara públicamente de que va a apoyar a Peña. Aún cuando ese partido tiene un candidato a la presidencia. Entonces, es una promiscuidad política del mismo grupo que domina a México. Que tiene el control, que tiene las riendas del PRI, del PAN y de otros partidos. Todo eso lo pueden hacer. Se diría que está permitido en parte de la política. Lo que no se vale es que afecte el desarrollo del país. Que se afecte la educación. Porque todas estas componentes llevan acuerdos, en este caso, que tienen que ver con la educación. Yo, si ya en premio por la participación en el PAN y del 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 PAN, Gordillo, la secretaria de Educación, en este caso, como manera de que regrese Antonio López de Santa Ana, de que regrese el PRI a la presidencia. entonces eso es lo que tenemos que el IPA termina de resolver los términos del debate que parece que va a ser un cuestionario para que respondan las opciones de los candidatos los que están cuidando los que dan y a todos eso es no tienen que debate es toda una estrategia armada por los que no tienen el cambio en el país así de sencillo ¿y sobre las opciones que ha dentro de la unidad de fiscalización para pagar las opciones? es lo mismo no se está cuidando todo lo que es el derroche de dinero la campaña de PRI siguen trasladándose en aviones privados helicópteros privados ustedes deberían investigar ustedes son milones profesionales ayúdennos a ver cuánto cuesta rentar aviones privados eso no lo sabe la gente les aseguro que el pueblo no sabe cuánto cuesta rentar un avión una hora hay que informar a la gente y pues no es una hora y no es solo un avión porque en un avión va Peña Nieto pero en otro pues van los de logística y en otro van más de logística y hasta hace poco llevaban también un avión con todos los periodistas y eso es avión de Toluca a la capital del estado donde vaya pero de ahí en helicóptero uno dos helicópteros cuánto cuesta eso ¿por qué no? se hace la investigación sería muy importante eso lo podría hacer milenio eso lo dejamos de traería dos preguntas hoy publicamos la encuesta donde lo pican a usted con 17 puntos mientras que a Peña Nieto le están dando 52 y a usted tiene 28 es milenio este traía 98 Peña Nieto y bajó a 97 este pues que milenio le está haciendo campaña a Peña Nieto así de sencillo señor pero somos de la encuesta también que lo diga en otros lugares y en las redes sociales ¿Mandell? usted tiene mediciones que están distintas pero no son en el presidente pues es cosa de que usted se entere lo que sí no tiene duda es de que milenio está proponiendo a él ¿me disculpe? ¿hay un incidente de acá un poco menos hubo un disparo que no se rone 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 no vamos a continuar de la misma manera sobre un asunto le hemos terminado el acto y entonces pues además que y también un periodico que destacaron demasiado yo y con las encuestas que también lo ubican en tercer lugar en las redes sociales bueno no se rone es así bueno es parte de lo mismo hay una campaña de los machuchones algunos chico crudos para impulsar a peñamiento eso propaganda según que le puedo decir algún mensaje el candidato del PRI que no ha aceptado ir al debate con Carmen en el mes por el 25 de abril algún mensaje para que se motive ahí pues ese es un de ellos nosotros ya dijimos que vamos al debate con Carmen luego invitaron precisamente en el milenio vamos ahí ahí y falta la invitación de Azteca de Televisa de Televisa tiene que invitar a debate ¿por qué no? si ellos abrieron espacios cuando la elección en el Estado de México hubo debate de candidatos ahora es la elección presidencial creo que si se justifica como algunos dicen la nota es la nota o no es importante si Peñal no va si Peñal no va al primer debate estaría dando un mensaje yo no opino de eso yo no le puedo decir que es importante que haya debates en el caso de los debates del IFE pues saben cómo se redujo el tiempo para muchos temas dos minutos es como un spot claro no tengo que decir todo esto que yo planteo aquí lo hago pues de buena fe en marco de respeto a todos pero como se comprenderá tengo que decirlo tengo que un punto de vista que es muy evidente que tiene que imponer al próximo presidente de México con la propaganda con la mercadoteca y vuelvo a repetir eso no está mal solo que la máscara que dejen de singular que digan con la revista que digan el milenio pues nuestro favorito es Peña Nieto para que los que lean televisión pues ya sepan de que hay una información parcial pero eso lo hacen los medios en el mundo cuando hay elecciones toman partido por candidato lo que no se debe aparentar de que son medios independientes de que se ejerce un periodismo rural objetivo profesional que ellos no tienen que ver nada y la verdad también hay que decirlo que aquí es un asunto de los conductores de radio de los conductores de televisión de los articulistas es más a veces ni siquiera es un asunto de los directores de los periodistas es un asunto de los buenos de los medios de comunicación por eso mañana voy a tratar ese tema el tema de garantizar el derecho a la información democratizando democratizando los medios con competencia con pluralidad porque si no hay información no puede haber democracia es una democracia de élite es una democracia a partir de mantener sistemas para favorecer a minorías ustedes saben de que los dueños de los medios de comunicación pues casi todos tienen empresas tienen intereses creados eso también es legítimo pero que no se utilicen los medios para mantener o acrecentar esos intereses es el polvo la verdad que desde la televisión se quiere imponer al próximo presidente de México sería gravísimo para el país que con la manipulación se quieren poner al próximo presidente de México ¿ustedes estarían de acuerdo en eso? nadie ¿qué pasa? la gente no lo sabe yo estoy tranquilo y estoy seguro de que la gente nos va a apoyar porque ya no se puede seguir viviendo viviendo en este horror que significa pobreza desempleo inseguridad violencia y por más publicidad que hagan por más propaganda que les viene la gente va a optar por un cambio verdadero yo estoy tranquilo también les recomiendo que a veces aturden con parte de los medios de comunicación llegan a hacer mudar porque esa es la técnica es Gebel repetir 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 ¿para qué es la propaganda? para desalentar para desmoralizar para hallar con un hecho nada que hacer que es Peña Nieto y al próximo eso está por verse es lo que hicieron los dueños de milenios y de Televisa pero eso todavía se va se va a lo de julio entonces ustedes si se apantayan si se dejan la pantalla y se empiezan a desmoralizar les recomiendo una dosis que les va a levantar el ánimo una pequeña dosis para fortalecer su ánimo su fe su esperanza háganle una encuesta a ustedes por sus familiares por sus amigos pregúntenle ¿ya está? bueno energía fuerza pero si se lo dejan a milenios van a estar deprimidos van a dar al psicólogo este es parte de la campaña de milenios de lo que dice Ciro también está metido como por la vista de Peña Nieto con todo respeto pero también lo siente que en su campaña le han puesto piedritas el camino ya que no se ha presentado en los estadios tanto en Sinaloa en Guasave como también en el México mucho muy bien muchísima gente ¿se irán presentándose entonces en las plazas públicas en lugares en los estadios que lo han impedido presentarse? no en todos lados lo debemos estar muchísima gente y con mucho ánimo vayan que vean o sea este ayer estuvimos ayer en Guasave calle llena a mediodía con sol pero fuerte a plomo en la tarde en Cajeme yo abrigo tonón lleno y la gente echando adelante con mucho entusiasmo ayer a mediodía ciudad Valles de la Huasteca sol también a plomo ahí la gente en la tarde noche Tampico muchísima gente mucha gente y también con mucho entusiasmo entonces está yendo muy bien yo entiendo ustedes pues como existe este control de los medios miren es que son muy pocos los medios de comunicación del país independientes pues todos están bien avergullados entonces campaña general que ustedes ven los periódicos y es para deprimirse ya de nuevo van a borrar a imponer más de lo mismo más corrupción es lo que quieren no además hasta en el supuesto remoto de que no participara la gente tenemos autoridad moral estamos luchando por una causa injusta como como nos vamos a desencantar tenemos que seguir luchando por el país por nuestros hijos nuestros nietos las nuevas generaciones que vamos a dejar un país destruido nada más tenemos que buscar terminar con este régimen de corrupción o quieren ustedes más de lo mismo nadie quiere eso entonces hay que seguir adelante yo entiendo muchos de ustedes no se pueden expresar la mayoría porque pues tienen que trabajar y es legítimo pero una cosa es estar trabajando en un medio de comunicación que está al servicio del régimen otra cosa muy distinta debe tener también la conciencia eso sí no no es recomendable y más si estudian periodismo comunicación recuerden lo que le decía a sus maestros bueno muchas gracias una pregunta nada más señala que estamos de quien va Peña en cuanto a los debates se refiere al IFE o a quien en particular el IFE y todo lo que significa el aparato del régimen ponen de acuerdo ¿y qué perfil le gustaría para el moderador señor se define ya en estos días hoy se presentan los presentantes miren alguien ha venido de Vázquez hace tres años tuvo más tiempo ahora se redujo ¿se entiende? ¿cuál sería su propuesta de formato para un coño? pues que haya debate que se dé tiempo suficiente que cada candidato dé a conocer sus propuestas y que haya réplica y contrarréplica con tiempo y que haya varios debates ese es el planeamiento muchas gracias muchas gracias muchas gracias